Hola amigos, bienvenidos al canal Checo Bastero, vamos a jugar al carnazo que ha sido un max damage para PS4 Pro Pitch Invasion Pitch Invasion Pitch Invasion a esta música que le gusta el Penny escucha Penny 5, 4, 3, 2, 1, GO! mierda ahí viene una ahí viene una ahí está, ahí está ahí no, la concha, la madre me voy a petar el mismo hoş quiero centro, quiero centro, quiero centro muestra mierda, la concha de tą san ¿Cómo mierda la saco, boludo? Ahí está, ahí está, ahí está, la coña de tu madre, coña de tu madre, puto, vamos, vamos por aquel puto. ¡Oh, no he hecho pipa! ¡Oh, no he hecho pipa! ¡Oh, me da repull! ¡Oh, me da repull! ¡Target acquired! ¡Target acquired! ¡Target acquired! ¡Target acquired! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Vamos a reparar! ¡Vamos a reparar! ¡Oh! ¡Oh! Me la puso el hijo de puta. ¡Oh! 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 Me voy a llevar, hijo de puta. ¡Mierda, hijo de puta! 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 ¡Me he llegado al tercero! Cuarto. ¡Mierda, hijo de puta! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sacé un poquito! ¡No! ¡No! ¡Carrera Muerte! Muy recomendado el... El Camargedon ... Y ya está. Vamos a ver, ¿viste qué anda? ¿Son todos los mismos escenarios? Ah, tengo que jugar una carrera. Un perro viejo. Oh, ¡concha de madre! ¡Suscríbete! 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 Checkpoint. Checkpoint. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh Checkpoint Lock complete Concha que madre, oye, ya morré otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 oh yamon3 Bueno, vamos a dejar acá, vamos a jugar el segundo ranker, bloqueamos recién. Está muy divertido el juego, acá tenes 1-3-2, igual en el otro acá, 3-2, 16.000 para bloquearlo. Un like banal y nos vemos la próxima semana. Chau. 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 Chau.